Sion Music Ministries presenta Canto al Señor, primera edición Teams. Canto al Señor es un evento para cantantes solistas cristianos donde tendrás la oportunidad de mostrar tu talento y darte a conocer. Próximas audiciones en la Iglesia de Dios Pentecostal MI de la Fermina, Nymacao, el 8 de agosto a las 4 y media pm. Habrá premios y talleres. Para más información, llamar al 787-295-6390 o visítanos a cantoalseñor.com Gracias por ver el video.